La sabiduría de los sabios El Lama Ole Nidal Nació el 19 de marzo de 1941 en Copenhague, Dinamarca Es un maestro budista de la escuela Karma Kagyu del Budismo Tibetano En 1970 comenzó a viajar con su esposa Hana por el mundo Dictando conferencias y fundando centros de meditación del budismo Camino del Diamante Una organización conformada por laicos que funciona Bajo la guía espiritual del XVII Karmapa Daye Dorje del Budismo Tibetano Nidal es autor de 11 libros Estos datos son leídos de acá de internet Su educación, educado en la Universidad de Copenhague En la Universidad de Múnich Y en la Universidad de Tubinga Ahora sí voy a leer mi toma de notas Del Lama Ole Nidal Las cosas son como son El pensamiento claro es esencial para el desarrollo total de la mente Las enseñanzas del Buda nos conducen a transformaciones permanentes Las enseñanzas nos hacen valientes, gozosos y llenos de amor Buda escogió el camino espiritual más lento Que es renunciar al mundo Y limitar la cantidad de distracciones diarias Y todo lo placentero de su vida privada Buda permaneció tres semanas sentado Bajo un árbol en Bodh Gaya Entre Nueva Delhi y Calcuta El día en que se iluminó cumplía 35 años Y sus cuatro nobles verdades son La existencia condicionada Al sufrimiento El sufrimiento Tiene una causa El sufrimiento tiene fin Y existen caminos que conducen Al fin del sufrimiento El responsable del sufrimiento Es la ignorancia básica de la mente No iluminada Y el apego Uno mismo es el responsable De lo que le sucede Entiende y cambia los hábitos De vidas pasadas El gran camino de la acción compasiva Hacia los demás Es el camino del diamante Y su enseñanza más alta Involucra la transformación del cuerpo El habla y la mente La verdad absoluta es en esencia El omnisciente espacio Carente de miedo Que se experimenta Como el más alto gozo Y se expresa Como la compasión activa Que trasciende el concepto De que uno está haciendo algo por alguien La sabiduría natural Consiste en ver las cosas como son Sin conceptos Apegos O miedos Y las cuatro actividades Liberadoras del sufrimiento son Primero La intuición iluminada Segundo Carencia de miedo Tercero Gozo espontáneo Y cuarto La compasión activa La compasión y la sabiduría Deben crecer equilibradamente La compasión perfecta Es completamente amplia Como el sol que brilla para todos No discrimina a nadie La compasión perfecta Trasciende el apego A lo que nos agrada Y el rechazo A lo que nos desagrada Y madura al individuo De una manera Extraordinariamente rápida La sabiduría liberadora Apunta a la mente misma La sabiduría mundana Se relaciona con todos los fenómenos Tanto internos Como externos Que la mente experimenta Y se enseña En las escuelas y universidades La sabiduría mundana La sabiduría mundana Se limita A lo impermanente Como por ejemplo Hacer dinero Y sus beneficios Se esfuman en la tumba La sabiduría Que apunta a la mente misma Libera Ilumina Y nunca se puede perder Calma tu mente Haz solo una cosa Que proporcione crecimiento Que proporcione significado Y felicidad Evita los hábitos miopes Que te impulsan A mayores complicaciones Es sabio Enfocarse En su impermanencia Y en su cambiante naturaleza No te identifiques Con ninguna perturbación Afina tu atención Frente al enojo Observa La situación desagradable Y déjala pasar No agregues Más sufrimiento A una persona Dañina O negativa Hiriéndola Sino Por el contrario Es sabio Darle más espacio A cualquier dificultad Mirar a los seres Como atractivos Y significativos Trae bienestar Buscar en ellos Siempre errores Produce Pobreza espiritual La compasión La confianza Y el valor Pueden suplir Un coeficiente Intelectual Moderado Evita Las intelectualizaciones Forzadas Para experimentar Cada vez mejor Las cosas Es sabio Empezar Poco a poco Paso a paso La meta De las enseñanzas Del Buda Siempre es El pleno desarrollo De la mente Debemos mostrarnos Como somos Ante la gente Comprende Que no somos Este cuerpo Que va a morir Ni el flujo Siempre cambiante De las experiencias Sino el espacio Indestructible Sin principio Ni fin Erradica El miedo Totalmente De tu vida La sabiduría Suprema Es funcionar Siempre En el nivel Más alto Y experimentar La alegría Más profunda Calma tu mente Y manténgala En un solo lugar El ama Ole Neis Nació en Dinamarca Hizo un doctorado Sobre Aldos Busley Lama Ole Nidal Agosto Del 2022 Scha неп Los G Treg No Treg Treg